Queridos amigos, este es un país donde pasan las cosas más graves y donde los habitantes reciben las agresiones más brutales sin que apenas se den cuenta de ellas, de tales agresiones. Pues es la hora de poner en evidencia la última que se está cometiendo por obra de la Corte Constitucional y presto, presto por los jueces de la República que siguen sus orientaciones. La Corte Constitucional en su mayoría es de Juan Manuel Santos, es decir, es de las FARC. Sobre eso no nos equivoquemos. Los magistrados de la Corte Constitucional en su mayoría y salvo muy contadas y honrosísimas excepciones provienen de esa fuente, de esa fuente maldita. Y por eso, para ellos, la cocaína y el narcotráfico no es el combustible que alimenta todas las guerras, como dijera el presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que para ellos el narcotráfico y la cocaína son una bendición, porque es la manera como se alimenta la guerrilla, como se alimentan las FARC, como se alimenta ese país maldito y oscuro al que le dio vía libre Juan Manuel Santos en los acuerdos de la Habana. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo hay que combatir el narcotráfico? Pues en la fuente, como se combaten todos los delitos y como se combaten todas las dificultades y todos los problemas en la fuente, en el origen. Ya al final, cuando está pronto el río a su desembocadura y hace un delta gigantesco, ¿ya quién lo controla? ¿Y quién lo maneja? Nadie. ¿Y cuál es la fuente del narcotráfico? Los sembrados. Eso es lo que hay que acabar en primerísimo lugar. ¿Y cómo se controlan los sembrados de coca? No hay sino una manera eficiente que es con el glifosato asperjado desde aviones. No más, uno solo. Y está comprobado que es plenamente eficiente. Y es mentira que sea dañino para la salud de nadie. Hay que acabar con los cultivos ilícitos. Pero claro, aparece la Corte Constitucional, es decir, Juan Manuel Santos, es decir, las FARC, a decir que no se puede asperjar y que si se hace la aspersión con glifosato, tiene que ser con el cumplimiento de unos requisitos que sabe muy bien que no se pueden cumplir. Y vamos a hablar de uno de ellos, tal vez el peor y el más ostensible de los recursos que tomó la Corte Constitucional para favorecer a sus amigos narcotraficantes y a sus amigos de las FARC. Es la famosa consulta popular. En la región donde se va a asperjar, es decir, que le van a preguntar a los dueños de la coca y a los sembradores de coca si quieren que se acabe con la coca. La Corte Constitucional es capaz de semejantes contradicciones y de semejantes absurdos porque sabe que en Colombia no hay crítica y porque la gran prensa está del lado de Juan Manuel Santos, es decir, de la cocaína y de las FARC, para decirlo con toda franqueza. Entonces, ¿cómo se llega a esta conclusión final y cómo garantizan que no va a haber aspersión aérea? Ponen unas condiciones, algunas de las cuales se pueden cumplir, otras que son sencillamente estúpidas, pues como tantas cosas son estúpidas cuando uno se las inventa con un propósito distinto del que debieran tener eficaz realmente. Pero lleguemos al tema esencial. El tema esencial que estamos tratando es el de la aspersión aérea y un requisito impuesto por la Corte Constitucional para que no haya nunca aspersión aérea, es decir, para que tengamos siempre cocaína y tengamos siempre el maldito influjo del narcotráfico en la vida de los colombianos. Es la consulta popular. Hagan pues la consulta. Háganle la consulta a los narcotraficantes y a los sembradores de coca a ver si quieren que les acaben con el negocio. Pues desde luego, imposible, absolutamente imposible. El gobierno del presidente Duque, lo tenemos que decir con tristeza y con dolor, no ha tenido el valor suficiente para mandar a pasear estas determinaciones y para ejercer una obligación constitucional que tiene, que es la de garantizar el orden público. Imposible mientras haya cocaína. Por eso, la aspersión aérea no ha sido posible. Y entonces ahora viene y el cumplimiento y los protocolos que están tan de moda y los estudios de los que habla el señor ministro de Defensa. ¿Y en qué consisten? Pues desembocan en que hay que hacer la famosa consulta popular. Y entonces se estableció una consulta popular virtual para que la gente opine sobre la aspersión aérea y para que salgan todos los mamertos, es decir, todos los amigos de las Farc, es decir, todos los comunistas, es decir, todos los narcotraficantes a decir que no es posible la aspersión aérea. Pero hasta ahí vamos. Pero es que ya no es posible en la consulta. Porque han aparecido los jueces de tutela, en este caso una juez de familia, que es hoy la que manda en Colombia, a decir que como los sembradores de coca, es decir, los supuestos campesinos, es decir, las Farc, no pueden participar en la discusión porque no tienen internet suficiente y porque no tienen tiempo o capacidad para entrar en el debate, que hay una desigualdad en el tratamiento de las personas que van a entrar a la consulta y que entonces la consulta no es posible. Mientras no se les garantice a esos campesinos las posibilidades de intervenir con plenas garantías en el debate. Válganos Dios, hasta dónde la desvergüenza, hasta dónde la infamia. Los jueces, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, es decir, de Juan Manuel Santos, es decir, de las Farc, hacen imposible a través de una consulta popular que se inventó la Corte Constitucional. Señores, ni está en la ley, ni está en la Constitución, ni está en ninguna parte. Es un invento de los constituyentes, pues que en últimas lo son, de los magistrados de la Corte Constitucional nombrados por Juan Manuel Santos para hacer imposible la aspersión aérea, para hacer imposible la erradicación de los cultivos ilícitos y para que sigamos en manos de la cocaína. ¡Viva la coca! Nos tragó la coca por cuenta de Juan Manuel Santos de la Corte Constitucional y ahora de los jueces de tutela. Digámoslo con toda franqueza y ¿quién se atreve a decir lo contrario? Esa es la verdad y es la verdad de apuño. No habrá aspersión aérea con glifosato porque no hay consulta y no hay consulta porque los jueces de Colombia han resuelto que no haya consulta porque quieren favorecer a las Farc y quieren que sigamos viviendo en un mundo lleno de cocaína, es decir, un mundo de horror, de violencia, de miseria. Eso es lo que quieren Juan Manuel Santos y sus amigos de la Corte Constitucional.